Cibervoluntarios somos una entidad sin ánimos de Diucro, una fundación que nacimos en el 2001. Cuando todo el mundo hablaba sobre la brecha digital y que las nuevas tecnologías estaban creando nuevas brechas sociales, nosotros éramos un grupo de gente convencido de que las nuevas tecnologías no solo no crean brechas sociales, sino que es la herramienta más importante que jamás han tenido en sus manos los ciudadanos para por fin eliminar brechas sociales heredadas que tienen que ver con la participación, la comunicación, con la educación, mil cosas, salud y demás. Y entonces nosotros, convencidos, formamos un grupo de cibervoluntarios y bueno, hasta ahora. Somos gente que lo que queremos es ayudar a usar estas herramientas tecnológicas a la gente que todavía no las conoce o bien si las están utilizando no las están utilizando de una forma adecuada para mejorar su calidad de vida. Pues el cibervoluntario es un agente de cambio social. El cibervoluntario está dentro de un entorno, una ciudad, un pueblo, una barriada y él es capaz de, o ella, capaz de detectar cuáles son las necesidades dentro de ese entorno, bien en la asociación de vecinos, en la asociación cultural de su pueblo o donde sea. La cuestión es ayudar a ese grupo de personas que todavía no conocen estas herramientas y hacerles mejorar ese entorno. Por ejemplo, tenemos un proyecto de InnovadorasTip que ayudamos a emprendedoras sociales o emprendedoras en general a generar sus proyectos gracias al uso de la tecnología. Intentamos visibilizar el rol que están teniendo las mujeres gracias a la tecnología en este ámbito y potenciamos, hacemos cursos con ellas. También tenemos un proyecto que Soy Mayor y me gusta navegar con temas de mayores o, por ejemplo, para Piense y Conéctate, para temas de jóvenes en los colegios o para ayudarles a concienciar sobre temas de seguridad a ellos y a su entorno familiar o, por ejemplo, con temas de discapacidad, integra en red. Bueno, en definitiva, a colectivos con mayor riesgo de exclusión digital como son mujeres, mayores, personas con diversidad funcional, personas que viven en entornos rurales y para todas las personas que todavía no conocen ese uso de herramientas tecnológicas. Yo diría que sin muchísima brecha, sí que es verdad que vemos que ya lo que es el acercamiento a la tecnología o que la gente pueda utilizar estas herramientas más cercanas, pero nosotros somos muy críticos también con ese uso de la herramienta. Mucha gente puede decir ya en las encuestas, sí usar la tecnología, pero está hablando del Facebook o de redes sociales y cómo usan esas tecnologías normalmente dentro de un entorno de seguridad de aquella manera, muy confiable, muy de amistades y, sobre todo, que no lo usan para un nivel más profesional, un nivel más avanzado para conseguir otro objetivo a lo largo de su vida y en eso es donde nosotros nos queremos enfocar. Nosotros este año, como objetivo, queremos que tanto los cibervoluntarios como los colectivos a los que atendemos les sea mucho más fácil poder pedirnos nuevos proyectos y poder realizarlos y para ello tenemos nuestra página web en www.cibervoluntarios.org para que la gente se anime y se apunte y nos pida los talleres o las necesidades que tenga de forma completamente gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!